Hola a todas las noticias, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Hande no oculta su tristeza por su relación con Hakan Sabansi. Me avergüenzo de Kerem. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz Hande Ersel expresó con sinceridad el colapso emocional que experimentó tras su relación con Hakan Sabansi, con quien mantuvo una relación amorosa durante un tiempo, y cómo esta situación afectó su relación con su actual amante Kerem Bursin. Ersel no pudo ocultar su vergüenza hacia Bursin debido a las heridas emocionales que experimentó con Sabansi. Hande Ersel y Hakan Sabansi, un amor que terminó en decepción. La relación entre Hande Ersel y el empresario Hakan Sabansi se habló durante mucho tiempo en la agenda de la revista y la separación de la pareja sorprendió a todos. Ersel, que vivió con mucho amor su relación con Sabansi, afirmó que durante este proceso se sintió desgastada emocionalmente y que aún no podía superar los efectos de la decepción que vivió. Ersel expresó la tristeza que sintió después de su relación con Sabansi diciendo, Realmente experimenté mucho en mi relación con Hakan y este proceso me afectó profundamente. Después de estas experiencias negativas con Hakan Sabansi, Hande Ersel admitió que se sentía avergonzada de su amante Kerem Bursin mientras reorientaba su vida. Estoy agradecido por la paciencia y la comprensión que Kerem me mostró. No fue fácil volver a confiar en alguien después de Hakan, y me avergüenzo de Kerem porque no creo que merezca a alguien como él, dijo Ersel, destacando lo importante que es el apoyo de Bursin. Era para él, aunque la relación entre Hande Ersel y Kerem Bursin tiene huellas del pasado, el amor y la devoción que la pareja siente el uno por el otro se fortalece día a día. Hande afirmó que a pesar de todas las dificultades que experimentó, el amor de Bursin por ella le dio fuerza. Todo es diferente con Kerem, me siento más seguro con él, y cada momento que estamos juntos olvido las decepciones que viví con Hakan, dijo Ersel, añadiendo que su relación se ha reavivado. Estas declaraciones de Hande Ersel fueron percibidas como una referencia a Hakan Savansi. Era una cuestión de curiosidad si Ersel, quien expresó abiertamente los resentimientos que experimentó en su relación con Savansi, aún dejó atrás por completo sus sentimientos hacia su ex amante. El mundo de las revistas espera con impaciencia cómo reaccionará el famoso empresario tras las confesiones de Hande sobre Savansi y cómo le afectarán estas declaraciones. Por muy decepcionante que haya experimentado Hande Ersel en su relación con Hakan Savansi, logró recuperarse con el apoyo de Kerem Bursin. El amor y la comprensión que Bursin mostró hacia Ersel les ayudaron a construir su relación sobre bases sólidas. Kerem es el mayor apoyo de mi vida y me siento más fuerte cuando estoy con él. Su amor me hace olvidar todos mis dolores del pasado, dijo Hande Ersel. Añadiendo que estaba muy feliz de estar con Bursin.